Bueno, más que la sesión ordinaria, vamos a hacer un resumen de lo que ha sido este año legislativo, porque ayer, gracias a Dios, pudimos cumplir con todas las sesiones ordinarias que requiere este Consejo Deliberante, este Poder Legislativo de Santa María. Culminamos el año con las sesiones ordinarias, la número 34, donde ya está todos los proyectos y todo lo que se necesitaba para resolver y concluir el año en comisiones y algunos proyectos que se sancionaron ayer. Tuvimos una sesión muy larga, que la tuvimos que hacer en dos partes, el día lunes cortar con un cuarto intermedio para reiniciarlo el día martes a las 9 de la mañana, porque fueron casi 9 horas de sesión, donde se trataron temas muy importantes, los cuales, ahora le voy a detallar a algunos de ellos, uno de los más importantes, que es una gran alegría para el pueblo de Santa María, que ya quedó fijado el nombre de Monseñor Demetrio Jiménez para el Hogar de Anciano, es una propuesta del Ejecutivo Municipal, lo cual fue sancionado ayer, o sea que el Hogar de Anciano ya tiene nombre, Monseñor Demetrio Jiménez, así que eso fue una de las cosas que se sancionó, otra de las cosas muy importantes que se estuvo tratando fue el presupuesto del año 2020, tanto como del Consejo Deliberante, como del Ejecutivo Municipal, nosotros ya lo sancionamos al proyecto de presupuesto 2020 desde acá del Consejo, ya está para la promulgación, que son más o menos 10 días para que podamos sancionar el presupuesto 2020 del Ejecutivo Municipal, lo cual estamos en marco de acuerdo entre ambos bloques, los actuales bloques, porque sabemos que a partir del 10 el cuerpo va a cambiar, el cuerpo legislativo, van a ser otros los actores, otros los concejales y otros son los que van a quedar, pero bueno, nosotros tenemos hasta diciembre, 30 de diciembre para poder aprobar esto, así que calculamos que en cuanto se promulgue lo del Consejo Deliberante ya estaríamos aprobando el presupuesto municipal, para hacer las actividades y todas las obras y todo lo que requiera este año que viene. ¿Cuánto es el presupuesto del Consejo Deliberante y cuánto es el presupuesto que elevó el Ejecutivo Municipal? Bueno, el presupuesto del Consejo Deliberante es alrededor de 39 millones de pesos anual, donde ahí están incluidos todo lo que es los sueldos de las 40 personas que prestan servicios en esta institución, desde los concejales, secretarios, contratados, administrativos, secretaria general, protesorería, está incluido todo ahí. Y el presupuesto municipal es de 585 millones de pesos, donde también está contemplado todo lo que es la parte de personal, sabemos que es la institución y como lo dice el Intendente, siempre también la empresa más grande que tiene Santa María, así que con ese presupuesto vamos a poder seguir trabajando y desarrollando una Santa María mejor, como lo que venimos haciendo y acompañándolo al Ejecutivo desde acá, desde el Consejo Deliberante, donde se aprobaron en un 100% las obras que el Ejecutivo presentó en este Consejo Deliberante durante el año 2019. Fueron aprobadas todas, como la Costanera, como el Pozo del Cerrito, como millones de obras que se hicieron. Bueno, ayer terminamos también con la aprobación del tanque atmosférico, debido a las épocas estivales que se vienen, la gente va a requerir muchísimo de un camión con tanque atmosférico que en Santa María sabemos que no hay, que tiene que venir desde Catamarca para que puedan hacerse esos trabajos acá y nosotros ayer autorizamos la compra de un tanque atmosférico donde en la municipalidad se está reparando un camión para que pueda hacer el traslado del tanque. ¿Qué otros puntos más se trataron en la sesión de ayer? Bueno, ayer en la sesión de ayer también se trataron distintos proyectos, uno muy importante la concejal María Escalante, que es la violencia dentro del ejido municipal, digamos, el título del proyecto de ordenanza es regulación de la violencia laboral en el ámbito del municipio de Santa María, también está allá en comisiones, también se trataron proyectos para solicitar desde el frente cívico los desagües para la zona oeste donde están el cementerio, el club de AFI, está la escuelita de niños de Praga y todo eso, entonces se está trabajando sobre una planificación para que los desagües cuando haya épocas estivales y tormentas no afecten a toda esta zona, también lo que es más importante también un régimen sobre el control de los vendedores ambulantes que entran de afuera y también en un debate con los concejales también decíamos que también hay que controlar a los vendedores ambulantes de Santa María y también a los vendedores ambulantes de afuera debido que el derecho al trabajo no se le puede quitar a nadie, si alguien viene de afuera en condiciones y cumple sus requisitos, tiene todo el derecho a trabajar, también hay algunas cláusulas en el proyecto donde se dice que para las épocas del festival del Yocabir y todo eso no se aplicarían estas normas, es un canon de 30.000 pesos que tendría que pagar un vendedor ambulante que ingresa a Santa María, pero bueno, eso está en comisión y está en tratamiento, así que seguramente estaremos llamando a una extraordinaria para sancionar este proyecto que, como le digo, viniendo a la época estival, entran muchísimos vendedores ambulantes de afuera y nosotros lo que necesitamos saber es la procedencia del producto, qué producto venden, tipo cenaza, que tiene todas las facultades de bramatología para hacerlo, después la procedencia del vendedor que tenga buena conducta, quién es la persona que viene a vender y asimismo también vamos a controlar a los vendedores de Santa María, qué son los productos, cómo es la procedencia, cómo los producen, cómo es la cocina, dónde hacen las comidas y todo eso porque sabemos que hay muchos delivery de comidas, también en la parte de hotelería, los hoteleros nos reclaman que pagan impuestos y cuando se vienen las épocas estivales la gente alquila y la habitación es en las casas de familia, me parece muy bien porque hoy en día la situación del país está muy difícil y la gente trata de conseguir el peso a como de, ¿no es cierto? Entonces se la rebusca de una manera digna y entonces nosotros estamos en una situación donde tenemos que ser muy cautos para sancionar este proyecto de lo que se trata de todos los vendedores ambulantes que abarca todo lo que sería, ¿no? Tanto los que entran de afuera como los de Santa María. Consejal, teniendo en cuenta que esta fue la última sesión ordinaria, ¿cómo queda la actividad en el Consejo Deliberante? Y bueno, las actividades del Consejo Deliberante quedan para llamar a varias extraordinarias para sancionar distintos proyectos. Les explico, las extraordinarias son solamente para tratar un solo tema, no se puede presentar ni proyectos ni nada, solamente es para tratar el tratamiento del proyecto que urge en ese momento. Y bueno, después con todo lo que va a suceder el 10 de diciembre, con las asunciones del intendente del reelecto, tenemos que preparar la casa, tenemos que prepararnos, no sabemos bien si se va a hacer acá en el Consejo Deliberante o se va a designar otro lugar. Y bueno, el tema de contratos de personal y todo eso, o sea que ahora viene un cierre de año, una ardua tarea, más allá de las sesiones que no va a haber más, sesiones ordinarias, pero sí va a haber que acomodarse internamente, ¿no?